Con gran éxito, con lleno total, dieron inicio los cursos y capacitaciones con resolución ministerial que propone el Instituto Superior San José I-27, dependiente del Arzobispado de Corrientes. Sí, totalmente. Estamos muy contentos porque los cursos que el Instituto pensó desde el área de formación este año están totalmente colmados. Tuvimos que pedir disculpas a mucha gente que quedó afuera. ¿Temáticas que se han abordado y que se van a seguir abordando a lo largo de este y el próximo mes? Bueno, el punto fuerte del Instituto es la informática, así que hay dos cursos de informática muy importantes. Uno se llama Juguemos a Programar, que dio sus inicios hoy. Hay otro curso, el de gestión estratégica, ese es de un solo presencial, sí que ese ya es hoy solamente. Y empieza hoy también un curso de educación emocional. ¿En qué beneficia al docente y en qué beneficia al Instituto? Bueno, a los docentes en general, docentes de la provincia, porque todos los docentes necesitan acreditar cursos de formación con resolución ministerial y puntaje para su carrera docente. Y a nosotros como Instituto Formador para tener presencia en el medio y seguir diciendo estamos presentes y avalados por el Ministerio. ¿Cuál es este 2018 para el Instituto Superior San José? Bueno, con muchas expectativas, con ganas de pensar cosas ya para el 2019. De hecho, las propuestas que vienen desde enseñanzas superiores es comenzar a pensar en función del 2019, o sea, todo lo que se proponga ya a esta altura del año, en función del año que viene. Igualmente hay mucha actividad pendiente para septiembre y octubre con las diferentes carreras de este instituto. Sí, totalmente. O sea, queda todavía para la gente de Psicología Social la famosa Matea Psicosocial que organizamos todos los años. Para la carrera de Letras queda la Jornada de Literatura Regional. Y también la carrera de Letras está pensando, bueno, ya hizo una primera presentación de un acercamiento a los chicos del secundario. Queda la segunda presentación para esta parte del año. Y la carrera de Informática, tanto las Tecnicaturas como el Profesorado, están trabajando en la implementación de redes y de aulas de Informática que en su momento vamos a mostrar también.